La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Henry Godet Jackson nació en el condado de Durville, Indiana, el 1 de enero de 1838 y murió el 12 de noviembre de 1914 en el condado de Cook, Illinois. Henry comenzó a enseñar a la edad de 17 años en la escuela a fin de tener medios para terminar su propia educación, ingresando a la Universidad Indiana Asbury, donde se graduó en 1862 con honores. En el mismo año se casó con Mary Alice Clark. También en 1862 entró al ministerio en la Conferencia Northwest Indiana de la Iglesia Episcopal Metodista, pero antes de 1865 fue asignado a la obra educativa. Luego se asoció con el obispo Newman en el restablecimiento de la Iglesia Episcopal Metodista en el sur al terminar la Guerra Civil. Fue uno de los miembros originales de la Conferencia Misión Mississippi, organizada en Nueva Orleans, Louisiana, el 25 de diciembre de 1865, siendo el primer pastor de la Iglesia Metodista Episcopal Ames en esa ciudad. Luego pasó a servir como superintendente de misiones en América del Sur. Alice y él pasaron muchos años en Buenos Aires, Argentina. En 1868 fue nombrado para la obra misionera en Buenos Aires y en 1869 sucedió al reverendo William Whitfellow como superintendente de las misiones metodistas en Sudamérica. Se quedó diez años predicando en inglés y español. En ese periodo publicó una colección de himnos en español, la mayoría de ellos compuestos por él mismo, que se usaron en todas las misiones metodistas de Sudamérica. Edificó en Buenos Aires el primer edificio de una iglesia protestante coronado por una aguja, conocido como American Church, al costo de 80.000 dólares. Regresó a Estados Unidos en 1878 y fue pastor en Kansas City y Sedalia, Missouri. Luego fue presidente de la Universidad de Lewis, que estaba entonces bajo el patrocinio de las conferencias de San Luis y Missouri. Después se trasladó a Chicago, Illinois, siendo pastor de la iglesia centenaria donde estuvo cinco años. Durante corto tiempo estuvo en la iglesia de la avenida Marsfield, siendo luego nombrado anciano presidente del Distrito Septentrional de Chicago y al finalizar su término, fue vuelto a ser elegido para el cargo y asignado al Distrito de Chicago. El señor Jackson fue elegido dos veces para la Conferencia General de la Iglesia Episcopal Metodista. Recibió la maestría en Humanidades por la Universidad Indiana Ashbury en 1865 y el doctorado en Teología en 1875. También fue miembro del Comité General Misionero durante tres cuadrienios. Sirvió en la comisión conjunta para la preparación de un ignario para la Iglesia Episcopal Metodista y fue capellán de la Iglesia de Pittsburgh, Pensilvania, en 1898. Entre sus publicaciones se encuentran Himnos evangélicos de 1876 y el ministro del Evangelio y el apoyo ministerial de 1909. Uno de los signos más famosos de Henry Godden Jackson es «Concédeme Jesús, poder», al que damos paso a su lectura. «Concédeme Jesús, poder y gracia para comprender cuán dulce es el amar, y haz que pueda en santidad del cielo la felicidad contigo aquí gozar. La santa sed impárteme de conocerte a ti, y tendré entonces la virtud de tu perfecta salvación, y gozará mi corazón de amor la plenitud. Oh, santifícame, Señor, mi alma llena de tu amor, y haz que pueda oír tu voz, tu rostro contemplar, en tu hermosura meditar y en ti, por ti, vivir». «Concédeme Jesús, poder y gracia para comprender cuán dulce es el amar, y haz que pueda en santidad del cielo la felicidad». «Contigo aquí gozar la santa sed impárteme de conocerte a ti, y tendré entonces la virtud de tu perfecta salvación, y gozará mi corazón de amor la plenitud». «Oh, santifícame, Señor, mi alma llena de tu amor, y haz que pueda oír tu voz, tu rostro contemplar, en tu hermosura meditar y en ti, por ti, vivir». «Concédeme Jesús, poder y gracia para comprender, en tu hermosura meditar, 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 en tu hermosura meditar. Adiós. Adiós.